Hola muy buenas, soy Rune Willmine y te doy la bienvenida una vez más al Rincón del Vivo. En esta ocasión quiero compartir con vosotros una fuente de información que surgió a raíz de un amigo que me preguntó si yo había hecho algo, si había consultado algo para mejorar mi capacidad de expresarme y es cierto que yo a lo largo del tiempo he visto mis vídeos anteriores y ciertamente tengo alguna dificultad para expresarme muchas veces me quedo con muletillas así expresándome y eso no es bonito ni es bueno, mucho menos para hacer vídeos. Entonces sí que encontré una página en internet de un hombre que si mal no recuerdo se llama Miguel y que es estupenda realmente porque no solamente tiene mucha información acerca de cómo mejorar en exposiciones orales, escritura, conferencias o hablar con las personas para incluso mejorar tus relaciones sociales, sino que la información que esta persona provee a través de su página web es realmente buena, tiene un fondo a través del cual tú puedes ver la bondad de esta persona, la pureza, el interés que tiene por no solamente brindarte información, sino de alguna manera hacer que tú seas una persona más buena y eso es algo que yo personalmente valoro mucho. Así que esta página web, vamos a buscarlo aquí ahora mismo porque pues esto se puede hacer, ¿no? Se llama oratoria, oratoria, oratorianet.org, si mal no recuerdo, creo que lo recuerdo bien, vale, parece ser de que no se puede, ahora mismo, pues no sé si es que he escrito mal la dirección, vale, oratorianet.com, antes creo que era .org, entonces aquí se ve, la página es muy sencilla y pues contiene una gran cantidad de información, es una mina de oro, es una mina de oro. Y una cosa que a mí me gustaría decir respecto a esto, es que mucha gente trata de estudiar oratoria como una manera de transmitir un mensaje de tal manera que puedas vender un producto o una idea. Muchos políticos o representantes políticos tienen una gran trayectoria en cuestiones de oratoria porque pues lo que buscan es un impacto social. De hecho, yo en cierta medida lo que busco es eso, también, como no. Pero quiero hacer una distinción muy importante porque hay motivos que te pueden llevar a ti a querer, desear lo mejor para el otro o a querer que el otro crea tus ideas por un beneficio que luego te vayas a llevar tú, ¿no? Entonces, está la vertiente altruista y la vertiente egoísta. Este hombre es de la vertiente altruista y si accedéis a su página web lo vais a comprobar. Entonces, nada, a mí me gustaría que la gente que vaya a acceder a esta fuente de información y que la vaya a utilizar, pues que sea una buena persona, por favor, no seáis malos. Yo sé que sois buenos, que somos buenos. Bueno, y bueno, quería compartir esto con vosotros porque surgió a raíz de una conversación que tuve anoche con un compañero, con un buen amigo mío. Y creo que es una fuente de información que puede enriquecer mucho la cultura de las personas porque ciertamente ayuda a expresarse y a mejorar las relaciones con tus semejantes. Así que espero que esto sirva para proliferar también una buena conducta entre las personas y un enriquecimiento cultural. Así que hasta allí. Soy Rubén Zayas de Becker y este es un vídeo elaborado por Terranostra.com ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!